Ahora resulta que el famoso actor de que les había platicado anteriormente, Gael García, que mostraba su opinión en contra del presidente, que ya no lo apoyaba, que estaba arrepentido de haber votado por él, pues resulta que ya se arrepintió de haberse arrepentido. Sí, así como lo escuchan, Gael García está un poco confundido, ya no sabe ni qué decir y además también te voy a platicar cómo es que publicó en Twitter y le cayó la boca a una persona que estaba festejando que los famosos estaban arrepentidos de votar por López Obrador. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Cuál es realmente el comentario de Gael García? Quédate aquí en México en Marcha. Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Carla Luna y el día de hoy, en ausencia de mi compañero Christopher Arroyo, que se encuentra de vacaciones, les traigo yo la siguiente información. Ustedes recordarán que les había platicado sobre el famoso actor Gael García, que a lo largo del inicio del gobierno de López Obrador, desde la campaña, ha mostrado su apoyo a la transformación, su apoyo a este nuevo gobierno. Pero después de lo sucedido, el pasado lunes 4 de noviembre, pues se mostró enojado y pues sí reclamó al gobierno sobre la inseguridad, sobre la agresión que está llevando nuestro país, que es muy triste, es muy deplorable. La verdad es que sí es cierto todo eso, pero pues parecía que estaba arrepentido de haber votado por el presidente después de haber dicho que no estaba arrepentido, que la mejor opción era votar por López Obrador. Pues, ¿qué creen? Que ahora dice que no, que no está arrepentido de haber votado por AMLO. La verdad es que que alguien nos explique, que se decida, que diga ahora sí estás o no estás, porque la verdad es que nos confunde. Y claro que es importante su opinión, ¿por qué? Porque ella es una figura pública. Y si él no está decidido, si él no sabe lo que está diciendo, pues no es el hecho de confundir a la gente, sino es el hecho de no tener un criterio, ya sea bueno, ya sea malo, pero un criterio, es lo único que importa. Vamos a ver a continuación qué fue lo que dijo Gael García. Tenemos esta noticia de, sin embargo, donde aquí está la fotografía de este actor, por si ustedes, porque yo vi en los comentarios que muchos decían que no lo conocían, es él, es un actor mexicano. Él empezó desde muy chico actuando y poco a poco fue subiendo, ahora es un actor de Hollywood, es una persona que la verdad es que se ha puesto el nombre de México muy en alto. ¿Por qué? Porque por sus propios méritos salió adelante. Tenemos que dice, hay que chingarle, dice Gael García, respecto a lo que había dicho anteriormente. Respondiblemente a críticas de un periodista en Twitter que lo señaló como parte de las celebridades que se arrepintieron de haber ejercido su voto al presidente actual, celebró que Gael García y otras celebridades se arrepientan de su irresponsable apoyo a la demagogia. Primero, Pablo Marjub se llama, dice, celebro que Gael García y otras celebridades se arrepientan de su irresponsable apoyo a la demagogia. Bienvenidos. Dice, siempre se recibe a un arrepentido del obradorismo como a quien huye de una secta. Se le ofrece un baño de agua caliente, un caldo tlalpeño y se escucha su sollozo. Obviamente, Gael García, pues como que también se molestó por este comentario y dice, no estoy arrepentido, hay que chingarle en todas las áreas para sacar el bien común adelante, gobierne quien gobierne. Bueno, yo les había platicado en el video pasado, yo sí estaba molesta, ¿por qué? Porque a mí me molesta que la gente no tenga un criterio, me molesta que la gente esté desinformando, esté dando como información diferente y dando como creerte una cosa cuando es otra. Y a mí sí me molestó el simple hecho de hacer este tipo de comentario, ¿por qué? Porque si eres una figura pública, tu opinión ya está influyendo en las opiniones de las personas, pues claro que molesta que hagas este tipo de comentarios, ¿por qué? Porque también estás dividiendo al país en vez de unir. Y yo soy de la idea, a lo mejor soy muy pacifista o no lo sé, pero yo soy de la idea de que ahorita México necesita unión, necesita fuerza, necesita que todos los mexicanos formemos un poder, una fuerza, para poder apoyar al gobierno, gobierne quien gobierne, esté quien esté, ya no podemos estar o no estar, no sé si me explique, ya no podemos estar en el momento de decir, yo apoyo a López Obrador o decir, yo no lo apoyo, pues hay muy su problema, ahí que haga lo que quiera, no. Creo que es responsabilidad de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos, de buscar un bienestar común, no nada más esperar a que el gobierno lo haga. Yo creo que ya estamos en una situación, estamos en el 2019 y a punto de empezar el 2020, estamos en pleno siglo XXI, ya no podemos esperar a que el gobierno nos dé las soluciones que llevamos esperando muchos, muchos años. Creo yo que lo que dijo Gabriel García en este comentario sí tiene mucha razón, gobierne quien gobierne, esté quien esté, hay que trabajarle, hay que buscar la solución que yo cada video lo digo, no estamos para juzgar, sino estamos para buscar estrategias. Vamos a seguir leyendo la noticia, vamos a recordar lo que había dicho el pasado martes el actor, porque él condenó esta triste noticia en contra de pues mujeres y pequeños, miembros de la comunidad que ustedes ven aquí a continuación, que se las voy a subrayar, en allá, en ese estado, en este lugar, a través de su cuenta de Twitter, dice, dan ganas de clausurar el país a cada rato, qué tristeza. Asimismo, exigió a López Obrador que asuman por completo su responsabilidad y hagan hasta lo imposible para que esto no suceda más. Dice, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Había dicho Gabriel García, obviamente muy enojado, y su comentario sí fue para pensar que estaba arrepentido de lo que sucedió, arrepentido de haber votado por el presidente, pero ya no estamos en una etapa en la que podamos decidir si estamos arrepentidos o no, porque igual ya lo hiciste. Y yo lo que he dicho es, le tuvimos confianza al tomandante Borolas, le tuvimos confianza a Vicente Fox, le tuvimos confianza a Enrique Peña Nieto, nos fallaron, todos nos han fallado, pero ahora al que le toca no fallar es a López Obrador. Que hay problemas, hay problemas. Que hay situaciones que arreglar, claro que las hay, y hay muchas. Pero nos toca a nosotros confiar, aportar en todo lo que tú estés haciendo, si tú te dedicas a lo que te dediques, de qué manera estás aportando al país, de qué manera estás buscando poner ese granito de arena para que México sea mejor. Juzgando, criticando, comentando en Twitter, ese es tu granito de arena, creo que podemos hacer algo más, podemos buscar soluciones por nuestra propia cuenta, y aportar más al país. A nadie le importa si crees o no crees en López Obrador, a nadie le importa si Gael García apoya, y luego no apoya, lo que importa realmente es, si tú eres una figura pública, qué estás aportando a la sociedad, para que ellos también lo hagan. Creo yo, ese es mi comentario, no sé ustedes qué opinan. Vamos a ver a continuación otros famosos que a lo largo del sexenio han estado apoyando a López Obrador. Tenemos, por ejemplo, a Damián Alcázar, que él dice que pide a los mexicanos, él se hace un comentario, apoyar a López Obrador para lograr el cambio. Dice, no es Harry Potter, no es un mago, no es magia. Nos toca a nosotros mostrar ese apoyo, como se hizo anteriormente. Como López Obrador está, es responsable de hacer un cambio en el gobierno, y en la política, también es responsabilidad de nosotros hacer otro cambio. Es un trabajo en equipo, no hay que dejárselo a una sola persona, creo yo. También tenemos a Héctor Suárez, que él dice que se deje trabajar AMLO, y participar en los cambios, que es lo que yo les estoy diciendo. Es dejar trabajar, criticando y juzgando y publicando en Twitter, créanme que no va a ser la diferencia a que López Obrador haga o no haga. A él se le resbalan los comentarios, todo lo que diga la gente, pues siempre va a haber malos comentarios y buenos comentarios. A él se le resbala mientras lo dejen trabajar, es lo que importa. Déjenlo trabajar. Tiene seis años para, bueno, ya casi cinco, para hacer el cambio que prometió. Todavía le queda tiempo. Si ahorita estamos sufriendo las consecuencias de gobiernos pasados, los estamos sufriendo, pero todavía le quedan cinco años para hacer la diferencia que él prometió cuando inició el sexenio. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a apoyar. Y Gael García, esto también va para este actor, que si apoya o no apoya, mínimo que tenga un criterio directo y pues concreto, porque podrías estar confundiendo a la gente, podrías estar confundiendo a tus propios seguidores. Pero bueno, amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like y compartan el video. Pongan en los comentarios todo lo que ustedes opinan, porque es realmente importante saber todas sus opiniones. Me despido, mi nombre es Carla Luna, recuerda que la historia la hacemos todos, infórmate, actúa y pon a México en marcha. ¡Gracias!